Tomando en cuenta que la autoridad debería cumplir con cinco ejes mínimos para el desarrollo policial, que son la carrera policial, la profesionalización, el régimen disciplinario, la seguridad social y la certificación, la organización causa en común, expuso los resultados del índice de transparencia policial, cuyo fin es evaluar con base en datos del 2022 el cumplimiento de lo que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece como mínimo en esta materia para todos los policías de la República Mexicana. Cabe destacar que los datos que se obtuvieron fueron a través de las respuestas a las 229 solicitudes de acceso a la información pública. La organización, en el documento de investigación, explicó que los resultados fueron la conclusión de información recabada de fuentes abiertas, como los sitios web de las Secretarías de Seguridad Pública, el Diario Oficial de la Federación, comunicados oficiales publicados en redes sociales de las instituciones, notas periodísticas con información oficial y publicaciones de organismos federales y estatales relacionados con el desarrollo policial. Dicho lo anterior, es importante resaltar que en el análisis realizado el cero correspondería a la calificación más alta. Implicaría que la corporación tiene los instrumentos normativos e institucionales para dar cumplimiento a los requisitos mínimos de la Ley sobre el Desarrollo Policial. También destacaron que la Intrapol no mide si las policías son mejores o peores, sino que identifica el grado de cumplimiento de las obligaciones legales por parte de las corporaciones. Causa en común argumentó que ningún Estado cumple con los estándares mínimos establecidos por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que pone de manifiesto las deficiencias en materia de desarrollo policial y la necesidad de implementar medidas urgentes para mejorar la situación. En el caso de Guanajuato, la calificación general otorgada por causa en común fue de menos 46, cuando la media nacional es de menos 43. Se informó dentro de los hallazgos que únicamente 11 corporaciones cuentan con protocolos estatales sobre uso de la fuerza. Se trata de Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz. En más de los hallazgos que involucran a Guanajuato, resalta el que en 17 corporaciones no se les brinda transporte a prueba de balas, chaleco antibalas, escudos y cascos a sus elementos. Esto en Aguas Calientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. Otro de los principales hallazgos fue que en 17 corporaciones tampoco existen códigos de ética y conducta específicos para el ámbito policial. Y en esta lista figura Aguas Calientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Además se indicó que en Aguas Calientes, Guanajuato, Campeche, Estado de México, Michoacán, Morelos, Hidalgo, Chiapas, Baja California Sur, San Luis Potosí, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas hubo elementos no aprobados y no registraron bajas, a pesar de que el artículo 65 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que ninguna persona podrá ingresar a permanecer en las instituciones sin contar con su certificación aprobada y vigente. Informo para Canal 13 Camila Islas.